¡Suscríbete al canal! ¿Dónde vas tú con este par de locas? Mi, 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 mi vida No me expliques nada, chica Tú segurita te vas a ir con estas dos locas Sin dinero Y eso no se puede hacer, mi amor Mira, toma Toma estos reales Y por si acaso te hace falta También toma mi tarjeta de crédito dorada Ah, eso sí Si se te hace muy tarde en la noche No te vayas a venir Mira que es muy peligroso Te quedas en un hotel Y vienes en la mañana La mujer perfecta Muy pronto En A Que Te Ríes Por Benevisión ¡Suscríbete al canal!